Tenemos a nuestro compañero Jim Suriel con nosotros, nos amplía y actualiza el panorama meteorológico a esta hora. Adelante Jim, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Las lluvias ocurridas en el transcurso de este viernes fueron producidas por los efectos indirectos del disturbio atmosférico que ahora está ubicado justo al noreste de Cuba y sobre Bahamas, desplazándose lentamente hacia el noroeste. Toda esta nubosidad que se encuentra sobre el territorio nacional seguirá provocando precipitaciones durante las próximas 24 horas, pero se establecerá una vaguada sobre el país que también será responsable de las lluvias que ocurran tanto este sábado como el domingo en la República Dominicana. Es decir, que tendremos un fin de semana pasado por agua aquí en el territorio nacional y por lo tanto, el potencial de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas estará presente durante los próximos dos a tres días, así también como las tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones. Este disturbio atmosférico se ha debilitado ligeramente en las últimas 24 horas y seguirá desplazándose hacia el Golfo de México para afectar también a Florida el próximo lunes. Mientras tanto, en el territorio nacional seguiremos con los efectos de estas lluvias que así mismo también estarán provocando inundaciones urbanas durante este fin de semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Jim. Buenas noches también para ti.